Padre venimos a declarar este momento Señor una bendición para tu gloria y honra Te pido Señor que al sonido de este shofar tu nombre sea glorificado Y que puedas tú Señor derramar tu gloria de una manera poderosa En el nombre poderoso de Cristo Jesús Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor En nombre de Jesucristo desde la ciudad de Guatemala Anunciando los espacios aéreos Declarando que Guatemala es una tierra de avivamiento Una tierra de paz Una tierra de bendición Queremos declararle al mundo Que Jesucristo es el Señor de Guatemala Que cosas gloriosas están viendo en nuestros ojos Y oirán nuestros oídos Por lo tanto anunciamos que los cielos de Guatemala se abren Que en este tiempo de elección Que Guatemala está a punto de elegir a su nuevo gobernante Declaramos en el nombre de Jesucristo Que Dios dirigirá a su pueblo Su gloria será vista en esta tierra En el nombre poderoso de Cristo Jesús Amén En Dios Haremos proezas Haremos proezas Y Él hoyará Y Él hoyará A nuestros enemigos En Dios Haremos proezas Y Él hoyará Sobre nuestros enemigos En Dios Haremos proezas Y Él hoyará Haremos proezas Y Él hoyará A nuestros enemigos A nuestros enemigos Gracias.